Ahora seguimos en México donde una mujer lanzó a su bebita recién nacida desde la azotea de su casa. La pequeñita que sobrevivió terminó atrapada entre dos paredes y cuando todos pensaron que la criatura iba a morir, una mujer paramédico la salvó con un tremendo amor de madre y lo que hizo que fue increíble. Vamos con Agustín Olayz que está en la capital mexicana con las imágenes que son conmovedoras. Agustín. Cuando vieron el brazo de la recién nacida detrás de la pared, apresuraron el rescate. Estaban desesperados porque sabían que la vida de la pequeña estaba en juego y que cada segundo contaba. Casi media hora después lo consiguieron. Eloisa era uno de los bomberos que trabajaba en el rescate y a ella le entregaron a la bebé. Dice que el corazón de la pequeñita apenas latía. Pues la bebé estaba hipotérmica, estaba con su frecuencia cardíaca muy baja, aún no se había pinzado su cordón umbilical, entonces se le tuvo que dar el soporte médico necesario, que consistió en aspirarla, colocarle oxígeno, darle un control térmico para que empezara a ganar temperatura. Pero no fue lo único que esta bombero de 34 años en periodo de lactancia hizo por la niña. Pensando en la hipoglucemia neonatal, que es algo muy severo para los bebés, fue que se me ocurrió la idea de darle de mi leche materna, administrarle mi leche materna para que ella empezara a tener glucosa en su organismo, empezara a generar calorcito y pues su frecuencia cardíaca subiera. Según la policía, poco después de nacer la pequeñita, fue arrojada en medio de estas dos paredes desde la azotea de la casa por su propia madre. Este paramédico le explicaba a la tía de la recién nacida, donde encontraron atrapada a la bebé la mañana de ayer. La mujer, que no podía creer lo que hizo la esposa de su hermano, le dijo a Telemundo que ellos nunca sospecharon nada, que ella decía que estaba enferma del estómago, que así logró ocultar sus nueve meses de embarazo. La fiscalía confirmó que después de tratar de deshacerse de su propia hija, la madre de 22 años llegó a un hospital donde permanece detenida. Fueron los vecinos quienes escucharon el llanto de la bebé en la contrabarda de la casa y dieron aviso a la policía. La pequeñita se encuentra a salvo en un hospital pediátrico. Una vez que se recupere, será enviada a un albergue, donde permanecerá bajo custodia de las propias autoridades capitalinas. La verdad que esos policías fueron ángeles que la vinieron a salvar y esa mujer policía que la amamantó sin duda, pues se merece una medalla. Y ojalá que esa niña encuentre un hogar donde realmente la quieran porque es una niña muy afortunada. El león en Colombia que agonizaba de desnutrición después de que lo separaran de la mujer que lo crió como una madre. Lo conocieron ayer y ya sabemos que Júpiter ha sido llevado por aire.